Así que el favor de pasar, también los invitados están en las mesas, váyase preparando con lo que tenga en la mano cervecita, agüita, tequila para hacer ese hermoso brindis hoy celebrando ese bonito enlace matrimonial están repartiendo como quien dice las copas así que todo el mundo vayan se preparando, señoras, señores, para hacer ese hermoso brindis al igual que los padrinos y familiares de Zaira y Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!